Esta noticia que dice el escándalo de correos, asignó tres votos a un presidente de mesa electoral que votará el 4M. Atención a esta noticia, él no votó, pero le aparecieron el pasado 27 de abril en su tique de correos, tres votos emitidos, ni uno, ni dos, sino tres, tres votos cuando para colmo, y como destaca el afectado, si yo tengo que ir al colegio electoral el 4M obligatoriamente porque soy presidente suplente de mesa, ¿para qué iba a votar yo por correo? Se trata de uno más de los casos sin respuestas que han disparado la polémica del voto por correo de cara a las elecciones del 4M, y es que correos ha empezado a entregar tiques por operaciones totalmente habituales como envíos de cartas, paquetes o misivas certificadas, los que ha incorporado supuestos votos por correo que ninguno de los receptores del tique han realizado. El afectado, por este caso, es abogado, conoce la legislación y no encuentra explicación. Él señala que se dio cuenta de la irregularidad tras enviar de este correo dos cartas certificadas. Tras esa sencilla operación, le entregaron el tique, el comprobante incluía el coste de las dos misivas, pero incluso incluyó algo más que nunca ha realizado esta persona, el registro de tres votos emitidos y exentos de pago. Don Rafael, aparte de esto, de esta noticia, hay que decir que la Junta Electoral de Correos ha exigido que los tiques, ahí tenemos la noticia, ha exigido que se dejen entregar tiques con votos emitidos falsos. ¿Cómo ve usted todo esto? Porque no es solo un voto a una persona con un tique, incluso esta persona que es presidente suplente de una mesa, le han metido en el tique tres votos emitidos y la Junta Electoral parece que toma medidas, pero claro, si se deja ya a estas alturas, que ya se ha terminado el voto por correo, que se deje de emitir correos, tiques con votos falsos, pues lógicamente esto no es nada. Ahora hay que tomar medidas, digamos, todavía más contundentes. ¿Qué le ha parecido a la medida de don Roberto Centeno? Pues muy buena. Lo que no tengo claro es si los apoderados van a poder copiar esos nombres de personas que han votado por correo. Lo que sí pueden hacer es tomar nota de todas las personas que lleguen a votar y que aparezcan como que ya han votado, porque una de las cosas que debería suceder es que sabiendo esto muchos abstencionistas se animen a votar para poner en evidencia este fraude que estamos poniendo sobre la mesa. A mí hay una cosa que dentro de lo malo, de lo horrible, de lo que estamos contando, me parece una bendición, porque en realidad, fijaos que todavía quedan unos días para valdría las elecciones y estamos viendo, digamos, lo que está pasando detrás del escenario en estos días. O sea, ahora, cuando estamos hablando, es cuando se está produciendo realmente el fraude. Entonces, esto que comentabas tú, Jesús, de alguien que llega y que ha votado tres veces, pues eso seguramente es lo que está sucediendo. Entonces, gracias, fíjate, entre comillas, a la conspiración de los tiques de correos, que podemos llamarlo así, estamos dándonos cuenta de cómo, suprepticiamente, hay personas que ahora mismo, mientras estamos hablando, están metiendo votos falsos por correo. Y hay que recordar que las recientes elecciones norteamericanas, lo que sucedió, acordaos, cuando ya estaban los colegios electorales cerrados, que llegaron con camiones con votos por correo. Gracias, una vez más, a todo esto de la pandemia del COVID que está habilitando o que está justificando el que más gente vote por correo. En definitiva, que es el argumento perfecto para apañar unas elecciones. Yo discrepo de don Roberto Centeno en el sentido de que el tema de la suma de las actas vaya a ser tan importante. Yo creo que al estar el PP y Vox como parte, digamos, perjudicado, van a estar muy atentos a ese tema, aunque, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta. Pero, evidentemente, el fallo, digamos, el lugar por donde se pueden colar los votos falsos es el voto por correo. Y sabiendo esto, es por lo que, digamos, que los globalistas, los partidos más globalistas de izquierda, han decidido tirar la casa por la ventana y, bueno, tirarse al monte para hacer un robo fragrante como el que se está viendo.